¡Hola a todos! Soy Milenio y después de estar tres días sin subir vídeos, me he cogido unas mini vacaciones, volvemos con noticias frescas. Y en este caso vamos a hablar del Real Madrid y es que, obcecado como está en conseguir un fichaje mediático, Florentino Pérez ha dejado desatendidas las peticiones de Zinedine Zidane. El presidente blanco contentó a su entrenador doblando las posiciones de Casemiro y Marcelo con Teo Hernández y Marcos Llorente. Y cerró un refuerzo de quilates o muy bueno como es el caso de Dani Ceballos, pero Zidane le ha reclamado en varias ocasiones que la venta de Danilo le ha vuelto a dejar cojo por uno de los flancos y que quiere un central más en el equipo. A falta de concretar la llegada, en este caso, de Kylian Mbappé, Florentino no ha mostrado especial interés en cerrar esta exigencia, pero se ha encontrado con una oportunidad de oro para reforzar aún más su plantilla. El lateral belga Thomas Müller se ha ofrecido a los blancos, un jugador muy, en este caso, a gusto de Zidane. El lateral belga marcó un doblete al Real Madrid en un partido de pretemporada y encandiló a Zinedine Zidane. Su 1'90 de altura le convierte en un portento físico que puede complementar las cualidades de Dani Carvajal. En el PSG se hizo con la titularidad por delante de Sergi y disputó un total de 36 partidos donde hizo 7 goles, una cifra nada desechable para un lateral derecho. La llegada de Dani Alves a la entidad parisina ha creado overbooking en el lateral derecho y Müller ha filtrado a su agente su interés por vestir de blanco. Asimismo, les ha dicho, quiero jugar en el Real Madrid. Müller no está dispuesto a ser el suplente de Dani Alves, pero confía en que la política de rotaciones de Zidane le ofrecerá las oportunidades de mostrar su valía cuando sea necesario. Quiere jugar bajo las órdenes del francés y a Florentino Pérez solo le costaría entre 25 y 30 millones de euros que para la calidad del belga, sinceramente, y en cómo se mueve el fútbol hoy en día en los precios, esto sería calderilla para el Real Madrid. Pues bien, señores, yo creo que si este fichaje se mueve en estas cifras entre 25 y 30 millones de euros, creo que sería un regalo para el Real Madrid. Pues lo he visto jugar y creo que es un lateral de los que el equipo blanco necesita, un lateral con recorrido, que suba a la banda cuando haya que atacar, que baje, que se sacrifique por el equipo, que llegue a las coberturas y sobre todo que sepa aceptar su rol de suplente en el caso de que, o no en el caso, sino que es sabido que Carvajal va a ser titular. Pero en este caso, como es una petición expresa de Zidane, no sé yo. Pero bueno, en el caso de que todo siguiera como va y que Carvajal siga siendo titular, Thomas Müller podría aceptar su rol de ser suplente sin armar jaleos y sin alborotar el vestuario. Y también decir una cosa, llega con 25 años, un jugador hecho pero a la vez joven, no es un tipo de 31 ni 32, por lo tanto tendría largo recorrido en el Real Madrid. Por eso digo que si cuesta entre 25 y 30 millones de euros, sería un fichaje excelente para el Real Madrid y una buena noticia. Sé que he visto lo visto en los clubes grandes, trayendo nada más que megacrack o con nombres muy mediáticos, pero en este caso este fichaje engañaría, pues le daría muchísima consistencia a la defensa del Real Madrid, además de solidez en la banda. Pues nada chicos, al parecer este fichaje se espera que se anuncie a lo largo de esta semana. Yo por mi parte me despido, espero que te haya gustado la noticia el día de hoy. Si es así, regálame tu like, suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ninguna actualización. Ya sabes que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.